Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al momento del Café Caliente, la entrevista central. Y hoy, viernes, pues hablamos temas diferentes. Dejemos la política a un lado, Fulvio. Dejemos todos los problemas. Esto es política también. Y vamos a hablar de comedia, de forma de cómo hacer reír a la gente a través de estrategias que utilizan esta familia. Ellos se hacen llamar Randy y Lolo Mas Flow en YouTube. Usted lo puede encontrar así. Tienen 80.798 suscriptores y cada uno de los videos que sube, pues tiene unos casi 90.000 vistas en cada uno. O sea que van muy bien estos muchachos produciendo estos trabajos muy típicos, muy casuales, muy de la rutina del diario vivir. Pero están los actores principales para contarnos cómo les surgió la idea. Está aquí con nosotros Joey Rosario, Gencia Dames, Loanji Rosario y Randy Reynoso. Bienvenidos a De Mañana. ¿Cómo están? Bueno. Usted es el papá del Flow. Si lo podemos llamar de algún modo. Sí, prácticamente es el papá de los que más participan. Porque en los videos participan cuatro hijos míos. Cuatro hijos. O sea que es una actividad familiar. Sí. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, explícale tú. Tú eres Randy. Sí, yo soy Randy. Él tiene micrófono colocado. Vamos adelante. La idea fue que un hermano mío, que se llama Neu y Reynoso, hizo un video, un trabajo del liceo. Una tarea del liceo. Entonces, desde ahí, nosotros vimos ese, ¿sabes? Cuando hicimos eso, ahí no, yo empecé a leer a Lolo, Lolo, vamos a hacer un video para Facebook. A ver cómo nos queda. Entonces, ahí empezamos a grabar, ahí, donde nosotros trabajamos, y grabamos hasta volteados. Era iniciando, imagínate. No sabía. Veiticae. Ya, ya. Veiticae. Grabamos veiticae. Lo grabamos así y lo subimos. Entonces, la gente, hey, están duros, son duros. Y empezaron a comentar. Cogimos como 500 views. Y ahí... Y ahí se motivaron. Sí. La gente, y entonces nos tiraban gente, oye, méteme un video de eso. Y uno que estaba ya viendo la película con mi view. Sí. Entonces, desde ahí, hicimos otro video allá mismo en el trabajo. Y lo vio Chino Lala. Y dijo, méteme un video de eso. Ay, pero después que metimos el Chino Lala, eso fue el final. Y el tigre, actuaba como Bindice. Y ahí empezamos. Más gente se agregaba, más se agregaba. Y ahora ya... O sea, que tienen actores invitados ustedes. Sí, tenemos muchos actores invitados. Tenemos actores que... Tenemos gente que de Nueva York nos tiran que yo quiero estar viendo un video. A todos, pues, venga. Todo el que quiera salir un video, nosotros tenemos la puerta abierta para todo el que quiera salir. Tenemos dos videos que ya sobrepasaron del millón. De vista. De vista. Y... Y más... Tenemos... Ahora, ahora, actualmente, tenemos un video que lo estamos editando. Que es la parte 6 de Descuidita. Porque tuvimos que dividirlo. Porque ya los videos se están haciendo muy largos. Claro. Tienen 40 y pico de minutos ese. Y ya la parte 6 la tenemos ya filmada. Solo falta una escena por filmar. Y ya esta semana sale. Entonces, dime... Dime tú... Loanshi. Loanshi. Tú que eres la princesa, la que está comandando a todos estos hombres. Es que decir que ella es hija de Lolo. Sí, hija de Lolo. Personaje Lolo. Hija en la vida real. ¿Qué vivencias son las que llevan? ¿Y qué te lleva también a participar en esto a ti? Ah, porque a mí desde pequeña me ha gustado mucho la actuación. ¡Oh! Y como mi papá grababa, él solamente me tiene que decir, ven y yo voy. Porque me gusta mucho. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿15 estudias? Sí. ¿En qué grado? Estoy en tercero. Tercero. Lo que te llaman tercero ahora. Ajá. Sí, el nuevo sistema. ¿Te gusta la actuación y quieres en un futuro estudiarlo? Sí. Bueno, pues ahí estamos viendo imágenes. Ustedes han utilizado diferentes locaciones. Sí. Ahí estamos viendo el cementerio. Piden permiso primero, ¿verdad? Sí. Y ahí están. ¿Y qué? ¿Cuál es este que estamos viendo? ¿De qué se trata la trama? El descuidita. Ese es el descuidita. ¿Ese es el descuidita? Aparte. El descuidita es de la camisa blanca que soy yo. Ajá. La camisa suya es Randy. ¿Por qué descuidita? Que le roba, se descuida y le roba. Se le hace descuido a la gente, le roba lo que tiene. El micrófono. Ah, le roba lo que tiene. Ajá. Entonces, el motoconcho, que es de la camisa suya, Randy, ese es el que yo más he engañado. De con él fue que yo empecé engañando gente. Tú vives engañando gente en todo el barrio. Pero en la vida real no, ¿verdad? No, 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 no. Tú vives engañando al balbero, tú vives engañando al colmadero, a todo. Mira, que yo fui a un colmadón y yo pedí una cerveza y ya yo se queda mirándome y no me la quería dar. Y yo, oye, dame una cerveza, una jumbo. Dile que tú le ibas a pagar. Y me dice, hey, tú eres que saliste en un video. Engañando a todo el mundo. Digo, sí, pero que yo te voy a pagar. Él me dijo, no, pues págame alante. O sea, que no confían en ti. ¿A dónde quieren ustedes llegar con estas producciones? ¿Se le han acercado algunos productores, algunas casas de cine o algo por el estilo, algún empresario? ¿Hasta dónde quieren llegar? Bueno, con Dios delante. Nosotros esperamos encontrar la mano, amiga, que nos diga, ven, vamos, que ustedes tienen talento. Porque muchos, los videos que nosotros subamos tienen 200 y pico y 300 de comentarios que dicen lo más duro, lo más fuerte, siempre. Siempre muy inspirados. Y gracias a Dios, cada video que subamos tiene un éxito. Y bueno, con Dios delante, esperamos sobresalir. Ya, entonces, ¿cuáles son los temas especiales que ustedes ponen en esos videos, en las grabaciones de ustedes? ¿Casos reales que pasan en la vida diaria o qué otro tema? Si todo lo que nosotros hagamos son cosas que pasan, son cosas reales que pasan. Lo descuido que nosotros hagamos son descuidos que nosotros hemos visto en el barrio con bandas de delincuentes y eso. ¿De qué sector son ustedes? Del sector Santa Ana. Santa Ana. Y de La Flora. ¿Por qué decidieron ponerle al grupo Family Flow? La familia más flow. Porque a mí, desde siempre, yo cantaba y me decían Lolo y Flow. ¿En karaoke? ¿En dónde cantabas? Yo he cantado en karaoke. ¿En actividades? He cantado en diferentes locales de karaoke. Pero yo cantaba canciones mías. Yo era rapero. Ah, ok. Y tú eras rapero. Y si nos hay ayuda, deja eso. Entonces, de ahí me decían Lolo y Flow. Y de ahí, subió ese nombre, la familia más flow. Ya. ¿Cuántos son los hijos en total? Porque aquí tengo tres, dos, dos. No, no, yo tengo muchos. ¿Cuántos tienen en total? Yo tengo nueve. Nueve hijos. Sí. Él no es Rosario. Julio, Julio, el hombre. Y la señora que afina de esa actividad. No, no, ella participa también, ella sale en los videos también. Le gusta. Pero tú tienes hijastros que son hijos tuyos también. Sí, aquel. Él. ¿Y cuál es el papel tuyo en la grabación? Mi papel es como, soy compañero del, o sea, de Motoconcho. Y él me invita a que, como él ya ha hecho descuido, él me invita a que le caigamos como atrás a él. A hacerle una trampa. ¿Por qué ustedes dicen descuido? Porque es prácticamente descuido. Porque ahí viene y te para al lado y te dice, ah, yo quiero que tú me compas una seis veces y cuando tú te descuidas, uh, te lleva a la gorra y se toma la dente. Los valveros no te quieren ni ver. No, no, los valveros no me quieren ya. Yo le he hecho tanto descuido y él ha cogido cuarto prestado y no le pagó nada. Han pensado ustedes en… Me pelan y agarro, me paro y me voy. ¿Han pensado ustedes en otra temática que no sea simplemente descuido, sino que se den otros casos de la vida real que se dan en los barrios con droga y esta cosa? Bueno, ahora mismo tuvimos un éxito, como quien dice, porque hicimos como una mini película. A él le pusieron una tarea del liceo y la tarea fue, como él sale en video, que haga un video, que tenga un mensaje. Y hicimos un video donde se ven dos puntos de droga, que es la táctica como de barrio. Ya. Que en los barrios allá siempre había puntos de droga. En Santa Ana. Y nosotros nos llevamos de ahí, hicimos un guión que se basa en que hay dos puntos de droga, hay uno que paga y otro que lo pusieron que no paga. ¿Quién le escribe los guiones? Es Randy y yo. Ustedes dos. ¿Y quién le filma? ¿Quién le graba? Nosotros mismos, así. Cuando Randy no va a salir… Cuando Randy no va a salir… ¿Qué instrumentos utilizan? ¿Cámaras? ¿Celulares? ¿Cómo lo hacen los videos? Ahora mismo celulares, porque no tenemos los medios para comprar la cámara, pero con Dios delante vamos a… ¿Y cómo? Todavía no han comenzado a obtener beneficios económicos de estas producciones, que son muchas, porque estoy en la página de ustedes de YouTube y son muchos los videos que ya han subido y tratan diferentes temáticas. Cuando te matan en vida, la muerte del motococho salteador, el de cuida película, un ladrón que parece un funcionario de vivencia, menores que se involucran. Ese está bueno. Sosobro, dice aquí sosobroso del barrio. Mira ya cuántas. El sosobroso del barrio, mirenlo ahí en pantalla. Son los títulos que estoy leyendo de algunos de esos videos. ¿Cuántos son en total que ya han hecho? 32. Bueno, hemos hecho… 32. ¿Cómo cuántos? 32. Y empezaron que… No hay más videos, lo que pasa es que hemos… ¿Y cuándo fue que comenzaron a grabarlos? No, no lo permiten. Hay algunos que hay temas que YouTube lo prohíbe, por supuesto. Sí, pero a nosotros todavía no nos han prohibido ninguno. ¿Cuándo fue que comenzaron a grabar? Nosotros tenemos como dos años. ¿Dos años? Nosotros empezamos en el 2016, en febrero, pero dejamos de hacer videos como un año. Después empezamos de nuevo en 2017, como en mayo de 2017. Y de ahí no han parado. Entonces hicimos dos o tres videos más, entonces mataron un sobrino de ahí, un primo mío. De ahí dejamos de hacer videos hasta enero. Nosotros duramos más de seis meses sin hacer videos. ¿Enero de este año o del pasado? Del año pasado. Del año pasado, 2018. Y de ahí continúa. De ahí seguimos. Hay algo. Ustedes son de las flores de Santa Ana. Sí. ¿Han pensado hacer un video que tome la vivencia de lo que es la contaminación del río y cómo está la situación por ahí, cómo viven los jóvenes por ahí? No, no, todavía no hemos hecho eso. Pero la vivencia que nosotros hagamos son cosas que hemos visto que pasan ahí. Por ejemplo, las menores que involucran. Las menores que involucran son sucesos que han pasado ahí. Son chamaquitas que están por ahí, van y le dicen a un motoconcho, llévame allí, llévame allí, te voy a pagar. Cuando llegan al sitio, están los delincuentes esperándole para quitarle el motor. O sea que es una trampa. Es una trampa. Entonces, después llegan a cobrar, a devolverle el motor, pero tiene que pagar. Sí. Entonces, cuando van a pagar, les roban los cuartos también. ¿Y qué le dicen en la escuela a ustedes, ya que son actores famosos en el liceo? ¿A dónde ustedes van? Bueno, a mí, profesora, lo primero me decía que dejara eso porque eso me traía una mala fama. Pero ya él no me dice nada. Él me dice que siga así porque para yo estar en la calle haciendo una cosa mal hecha, que es mejor que haga eso. Ya. Y los otros profesores me dicen que, wow, que le encanta mi video y muy bien. Y mi nota está muy bien, todo muy bien. No, no te des cuidado. ¿Le sirven a ustedes esos temas? La nota la tengo perfecta. ¿Le sirven para reflexionar sobre los problemas que estamos enfrentando? Sí. Y sobre todo, la intención de ustedes es que no se repitan, ¿verdad? Claro. Que no ocurran. Aunque ustedes le quieren hacer reír a la gente a través de esos videos. Claro. ¿Y cómo te va a ti, Dina? Solamente eso es un papel. Profesora de artística se quedó encantada con las películas que hicimos. Me dijo que cuándo vamos a hacer otra para el liceo. Nada. Tú no has descuidado tus notas tampoco, ¿no? Se mantiene. Sí. Eso es lo importante, eso es lo importante. Próximamente, ¿van a grabar algo nuevo? Sí, tenemos una grabación que hicimos en La Joya, es donde yo lo engañé a ellos, entonces... Siempre. Otra vez, porque él lo está diciendo como algo nuevo. Pero yo también lo engaño a él. Él lo está diciendo como nuevo. Ah, no, no, pero usted no es el que lo engaña a todos. Sí. Usted le cae a trabajar del suelo. No, que nosotros ya queremos la venganza y... Entonces, ¿ustedes quieren la venganza en este? Siga contando, a ver. Ya de ahí yo cojo para un campo, ellos van donde una bruja y la bruja le dice que yo estoy en un campo, entonces... Una bruja. Ahí es que ellos van donde una que le cae está y eso. Sí, sí, sí. Tenemos una llamada de un amigo televidente, de Jochi Taveras. Vamos a recibirla. Vamos a recibirla. Buenos días, Jochi. Buenos días, Raquel. Buenos días, Julio. Buenos días. Hola, hola. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. ¿Y eso en la familia de Flow? Ella va al ánimo de esos jóvenes. Felicitarlo doblemente a ellos. Gracias, gracias. Porque eso es lo que estamos buscando nosotros, que existan movimientos culturales en los barrios. Y esas son realidades de lo que ellos hacen, que realmente son cosas vivientes cada día. Ojalá que los barrios nuestros existiesen o una cuanta jóvenes que se miren en tratar de iniciar esa parte que es la cultura, su cultura. Y la cultura, el deporte y la educación. Van hermanas, son hermanas, van todos a la mano. Por lo que me lo felicito a ustedes. Para que ustedes sigan trabajando, traten de buscar asesoramiento con los verdaderos personas de la cultura, para que le den la técnica a ustedes. Para que le den, para que, ¿quién sabe dónde van a llegar a ustedes? Con esa, con ese interés, con esa manera de actuar tan naturalmente. Así que la suerte a ustedes que en educación, creo que hay unos departamentos, que se preocupa por ayudar a ustedes, para que perfeccionen mejor su trabajo de cultura. Felicitar a los muchachos, sigan para adelante, no miren para atrás. Y ojalá pudiera haber en cada barrio personas como ustedes. Muchas gracias. Gracias, Oche, por llamar, qué estímulo. Sobre todo, ¿ustedes han recibido capacitación en algún momento de teatro? ¿Han hecho algún curso? ¿Han ido por el barrio? ¿Algunos profesores? No, nosotros no, todavía ninguno hemos hecho cursos de actuación. Natural, esos días. Esa es la grandeza. Claro, claro. Nos pongamos ahí, yo, analizar lo que sean por secuencia, hagamos escenas por secuencia, como hicimos la de la tarea D, que después que los dos puntos, hay uno que nos paga, la policía, nos llama para cobrar, me llama a mí para cobrarme, y yo le digo, no, yo no voy a pagar nada, porque si a aquel punto lo pusieron ahí, y ustedes dos lo dejaron poner ahí, entonces yo no voy a pagar nada. Entonces, ahí se hace una guerra entre nosotros mismos. Me secuestran. ¿Me secuestran? Yo soy la hija. Vamos a ir, porque en el video ella es hija de Randy, y cuando yo la secuestro, que se ha llamado la matación y eso, después lo agarro a él, y cuando lo voy a matar, me dice, no me mate, que yo soy pelotero, porque en el video, él es pelotero, y él lo involucra a que se meta a vender drogas. Y cuando yo lo agarro para matarlo, entonces él me dice, no me mate, que yo soy pelotero. Cuando yo le doy ahí tiro, es un sueño que él tiene. Y ahí despiertas. Y ahí despiertas cuando Randy va a involucrarlo, decirle, oye, dime, ¿qué pensaste? Él le dice, no, no, yo lo pensé bien, ya yo no voy para allá, yo voy a seguirme tú y mi pelota. O sea, que dejan un mensaje al final de todo. Ese es el mensaje. Eso es lo importante de cada uno de esos vídeos. Es el mensaje que él trata de involucrarlo, y él lo deja. Por el sueño, por el sueño, él no va, entonces cuando él viene de la pelota de practicar. Tuve una premonición, tuve una premonición previo, ¿verdad? Sí, cuando él vino de practicar, encuentra que en el punto de Randy hubo un tiroteo y que a él lo mataron. O sea, que ocurrió lo que sueñó. Sí. Así. El mensaje de Adichos, que por más mal que estés en tus circunstancias económicas o como sea, social, que no se vayan a las cosas malas, porque un día puede cambiar. Claro, claro. Bueno, nosotros le deseamos todo el éxito del mundo. Son una alternativa, de teatro alternativo que están haciendo ustedes. Family Flow. Sí, con sus propios recursos, que en el futuro van a recibir, sobre todo van a recibir las consecuencias económicas de ellos. Porque a través de los vídeos de YouTube, no sé si ustedes saben, llega un dinerito por la cantidad de views que tienen y vistas. Y bueno, hay un proceso de, por supuesto, de requisitos que deben reunir. Así que enhorabuena y ojalá que lleguen amigos empresarios y que le apoyen y que puedan cada vez más profesionalizarse en eso que les gusta. Felicidades, felicidades. Muchas gracias por su programa, gracias por la oportunidad. Y encantado de haber estado aquí. Bueno, gracias a Joey Rosario, a James y a Dames, Loanji Rosario y Randy Reynoso. Son la familia Flow, Family Flow, que han estado con nosotros en el Café Caliente. Usted lo puede encontrar en YouTube, así mismo, Family Flow. Bueno, Randy y Lolo más Flow, así es en YouTube. Sí, pero cada uno tiene una cuenta personal. Tienen una cuenta individual, no grupal. Entonces, ¿esta de quién es? Randy y Lolo. Esa es la página oficial. Randy y Lolo más Flow, así usted lo encuentra en YouTube. Nos vamos a la pausa, gracias por haber estado con nosotros. Retornamos con más aquí en De Mañana. ¡Suscríbete al canal!